La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se encuentra en etapa de revisión de la queja por la construcción de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, presentada por vecinos en contra del proyecto del gobierno capitalino. En entrevista al término de la presentación de las memorias del XI Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México, señaló que ha pedido la colaboración de instancias federales para que se pueda determinar si existe un impacto en materia histórica seguridad jurídica, al medio ambiente y al derecho a la información. Esto por la posible violación a la seguridad jurídica de que se estuviera llevando un acto que no sea acorde a lo que tienen autorizado. Pero sí justo lo que nos va a dar claridad a todas y a todos es que el órgano especializado, en este caso el INA y el INBA, determine si efectivamente esa vialidad se considera como reinterpretó el juez de distrito para que entonces no pueda prosperar la obra. En caso de confirmarse, detalló que solicitarán a las autoridades competentes la cronología de cómo se fueron otorgando los permisos y las autorizaciones para la obra. ¿Y qué se considera? Porque creo que ese es el punto que Toral, ¿qué se considera si la vialidad es o no alguna parte que tenga una restricción por su manejo histórico o es una vialidad y más bien son medidas que se tienen que tomar adicionales para no afectar lo que tiene que ver con monumentos históricos por donde se transitaría ahora esta línea del metrógeno? En otro asunto, reveló que este miércoles se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres amicus curie más en materia temática para defender el contenido de la Constitución de la Ciudad de México. Porque lo que se determine en este caso sí va a ser un precedente en materia de derechos humanos y en materia de autonomía y soberanía de la Ciudad de México. No es un tema menor y confiamos que en este caso la Corte tenga el criterio que ha seguido en otros casos similares de abrir el debate y que sea público lo que se vaya a argumentar ante la propia Suprema Corte. En el evento anunció la realización del XII Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México el próximo 29 y 30 de junio en Ciudad Universitaria. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.